El año 2020 constituyó un año matizado por los embates de la COVID-19 en el panorama escénico de la isla, lo que propició consolidar los espacios de promoción y la generación de la actividad escénica desde las redes sociales, plataformas digitales y medios audiovisuales tradicionales, respondiendo al principio de que ante la situación epidemiológica no podía haber apagón cultural. La gestión de la comunicación, más que dirigida a la información, se convirtió en plataforma y escenario fundamental de la actividad cultural. Aunque en menor medida que años anteriores a causa de la presencia de la COVID-19 en nuestro país, la jornada de 2020 estuvo marcada por el estreno de obras, reposiciones, encuentros teóricos y de reflexión, así como homenajes a destacados artistas en plataformas digitales o espacios tradicionales. Un amplio programa de acciones como parte de la jornada Villanueva se dedicaron a los 51 años de los sucesos del Teatro Villanueva y a los 40 años de la primera edición del Festival de Teatro de La Habana. Encuentros entre creadores, paneles y la entrega de los tradicionales premios Villanueva marcaron la jornada de este 2020. La Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, el más importante proyecto teatral de acción comunitaria en Cuba, arribó a sus 30 años de fundado y teatristas de nuestro país y otras naciones recorrieron el lomerío guantanamero acercando el teatro a las comunidades más intrincadas de la masa oriental de las provincias cubanas. Igualmente, el V Festival Internacional de Payasos, realizado en las Tunas, constituyó espacios de encuentro entre amantes del clown y ocasión para mostrar lo más reciente en sus creaciones en salas y espacios públicos del Balcón del Oriente Cubano. Múltiples proyectos se consolidaron y subieron a las tablas en diversas salas de la capital y el resto del país, pero con la llegada de la COVID-19, las redes sociales y medios de comunicación pasaron a ser el escenario fundamental para la puesta en escena de numerosas propuestas de varias agrupaciones de la isla. En alianza con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, se consolidaron proyectos audiovisuales que formaron parte de la parrilla de programación de la televisión cubana, como Los Minutos de Pelucín del Monte y La Casa Papalote. El año provisió también la realización del primer concurso de documentales sobre la escena de la naguel, en el que diversas propuestas audiovisuales se acercaron al quehacer de relevantes creadores, agrupaciones y proyectos creativos. Por su constancia y entrega al Teatro Cubano, le fue entregado en el Teatro Sautos de la Ciudad de Matanzas el Premio Nacional de Teatro 2020 al actor y director teatral Rubén Darío Salazar y al diseñador escénico Zenén Calero, fundadores de Teatro de las Estaciones, colectivo que celebró más de un cuarto de siglo apostando por la permanencia del arte titiritero. Varios espacios humorísticos organizados por el Centro Promotor del Humor dieron fe del trabajo de nuestros humoristas en su empeño de que reír es cosa muy seria. Hasta la ciudad de Holguín llegaron varias agrupaciones para participar en la más reciente edición del Festival del Humor Satiricón, ocasión que cada año propone atractivas propuestas a los amantes del humor en la ciudad de Los Parques. Barri en del Guaso propició también en el oriente del país múltiples propuestas en la ciudad de Guantánamo para quienes disfrutan del buen humor. La cantante y humorista Juana Bacallao y el dibujante y caricaturista Aristides Hernández Ares merecieron este año el Premio Nacional del Humor. Los creadores circenses mantuvieron también un arduo trabajo y la Carpa Azul llegó en variadas propuestas a numerosas localidades del país. El evento Ánfora 2020 fue ocasión para el encuentro entre cultores y amantes de la magia. Colectivos de cuatro provincias se dieron cita en las Tunas para dialogar y exponer experiencias y creaciones con los amantes de las artes circenses. Por primera vez se entregó el Premio Nacional del Circo y en esta ocasión le fue conferido el auro a Reinaldo Hernández, maestro de generaciones de artistas circenses y último miembro de la familia Montalvo. Así como también recibió el Premio Heriberto Arias Soares Mazucco, consagrado exponente del circo cubano. El Panorama Danzario celebró los 100 años del nacimiento de la prima balerina absoluta Alicia Alonso, fundadora de la Escuela Cubana de Ballet y figura cimera del ballet de todos los tiempos. Jornadas de presentaciones, encuentros entre bailarines, coreógrafos críticos y amantes del ballet y presentaciones de libros como prosas cubanas para Alicia Alonso rindieron homenaje a la eterna bailarina en su centenario. El Ballet Nacional de Cuba cautivó una vez más a su público y en los últimos días del año la compañía volvió al teatro que lleva el nombre de su fundadora con un variado programa de piezas de su repertorio. Como parte del programa del quinto aniversario de la fundación de la compañía Acosta Danza, el colectivo regresó al Gran Teatro de La Habana para ofrecer su temporada a Fénix con relevantes piezas que cautivaron al público como el Cruce de Niágara. La danza folclórica también ocupó espacios del Coliseo Habanero en ocasión de la celebración del aniversario 45 de la compañía Raíces Profundas. Un variado espectáculo fue testigo de las más de cuatro décadas de la agrupación en la indagación y reflejo de las raíces africanas en la cultura cubana. Eventos como el Danza en Dos tuvieron como escenario las redes sociales y la ocasión rememoró momentos arcedentales del certamen danzario. Otros como el Bailar en Casa del Trompo en Villa Clara constituyeron espacios de confrontación de estética entre las múltiples agrupaciones que asistieron a la ocasión. El Premio Nacional de Danza le fue conferido en este 2020 al maestro Yohanes García, director de la compañía JJ. Lamentablemente el 2020 trajo consigo también la pérdida de valiosos exponentes de las artes escénicas como la gran vedette de Cuba, Rosita Fornés y otros de gran altura que quedarán por siempre en el recuerdo del público y en un lugar simero de la cultura cubana. A pesar de las adversidades, el año propició la celebración del 20 aniversario de la fundación de la revista Tablas Alarcos. Publicación con sus dos décadas fundada ha sido testigo de relevantes acontecimientos del panorama escénico y espacio para el acercamiento al quehacer de los artistas escénicos. En 2020 el portal Cubescena tuvo algunos cambios en su estrategia provocados por la actual situación sanitaria. Un total de 380 publicaciones dieron la posibilidad al internauta de dialogar con las más recientes creaciones y sus autores. En cuanto a las publicaciones, también se realizaron cuatro ediciones digitales del Boletín Entre Telones en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, donde se abordaron temas del quehacer de los artistas escénicos. En general, el año 2020 fue un año complejo para las artes escénicas y toda la cultura cubana, pero fue ocasión para estrechar vínculos y trazar alianzas por la defensa y preservación del arte escénico. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural.